Hola, mi nombre es Felipe Urtubia, soy cantautor y guitarrista chileno. Soy nacido y criado en la ciudad de Valparaíso, Chile. Y bueno, ya hace más de diez años he radicado acá en Barcelona, haciendo lo que más me gusta, que es la música. Tu alma está desierta y no florece más. Y ríe que es muy fácil, ya lo ves, lucha por lo que quieres hacer. Canta, dile al mundo lo que ves, no necesitas más. No te rindas, no te falles, esta vida es un instante, un gran día comienza a nacer. Bueno, yo soy de Valparaíso, estuve toda mi infancia y crianza en el Cerro Placeres, ahí cerca de la Universidad Santa María, una parte muy linda del cerro. Y estudié también toda mi vida en un colegio de Blayancha, todo vinculado al puerto. Musicalmente también empecé mis primeras incursiones, una banda de rock clásico llamada Los Mitómanos, que hacíamos en ese tiempo, en los típicos bares y pubs de Valparaíso, nuestras primeras incursiones musicales. Luego, ya un poco mayor, me fui a Santiago, a la capital, Santiago de Chile, donde, más que nada, seguir mis estudios y mi profesión, que es de sonido, siempre un poco luchando con la música. Finalmente ganó la música y pude formar mi otra banda, Sueño Lúcido, donde ahí pude grabar un disco y mi primera incursión también como vocalista. Todo en la parte muy underground, muy underground del rock en Santiago, digamos en las partes más un poquito no tan visuales de Santiago. Pudimos hacer muchos conciertos, una banda que duró más o menos un par de años, hasta que decidí tomar una de las decisiones más importantes de mi vida, que fue salir de Chile y venir a probar suerte acá a Barcelona. Si, a donde vas, siempre estás esperando algo que te haga despertar. Como estará, te tocará tus labios, que pensará, te seguirá amando, amando más. No creas que el destino siempre te conduce a la verdad. Estás cegada a la vida que de niña era tu plan ¿Cómo estará? Te tocará tus manos ¿Será feliz o te estará odiando? Odiando más, vela por tu vida Ya no te tortures más Muéstrame tu alma Quiero verte sonriendo más Esto es un segundo En cualquier momento es el final No pierdas tu tiempo Mira el firmamento y sueña más Bueno, mis influencias musicales vienen a partir de más que nada del rock argentino Somos una generación de alguna manera muy postergada En todo el tema del periodo de dictadura que hubo en Chile De que fuimos un poco apartados musicalmente No podíamos escuchar otra música que no fuera lo que la dictadura quería Por decirlo así Entonces nuestra gran salvación en eso fue la entrada del rock latino Del rock cantado en castellano Y producto también de un tema político argentino Que en Argentina producto de la guerra de las Malvinas Tuvieron digamos una especie de odio a los ingleses Entonces ya empezaron a ejercer muchas bandas de rock argentino Que por supuesto influyó a la gran mayoría de la música en Chile Rock argentino en general Y después ya un poquito Ya cuando uno tiene más acceso un poco a los discos Ya viene todo el rock británico El rock clásico británico De Argentina te puedo decir Soestereo, Spinetta Sobre todo Spinetta, Charlie Y luego por estos lados de ingleses Bueno, los Pink Floyd, los típicos, los Zeppelin Y toda una especie de mezcla Antes ya después de empezar a incursionar Un poquito al rock más progresivo Con mis bandas muy clichés también para mí Que son los King Crimson, los Rats Todo un poquito de toda esa mezcla La nevera De nuevo no hay nada Que desayunar Se viste sin ganas Camisa y corbata Recoge sus libros Tiene que estudiar El mundo va muy lleno Santiago es el centro Las calles revueltas Se va a protestar Miguel va corriendo Con todo su pueblo Comienza la historia No puede parar Un, dos, salto la valla Tres, cuatro, tiro la piedra Cinco, seis, con la bandera De revolución Un, dos, salto la valla Tres, cuatro, tiro la piedra Cinco, seis, con la bandera De revolución Vale, mis inicios musicales fueron Acá en Barcelona Ya a principios del 2010 Tiene que ver primero Con la fundación de mi primera banda Que es un Power Trio Por decirlo así Que son un poco Mis preelecciones musicales Llamada Mazoca Fue una banda súper importante Porque de alguna manera Pudimos grabar un disco acá Y se nos abrieron Bastante un poco Las puertas en festivales Y paralelamente también Tuve una experiencia Muy, muy recomendable Sobre todo para los músicos De Chile O de otras partes del mundo Que vienen acá a Barcelona Es hacer la música callejera La música en los trenes La música en las terrazas Algo que a mí personalmente Me ayudó mucho Y también de paso Me ayudó a ganar Mis primeras lucas Mis primer dinero Aquí en Barcelona La etapa Mazoca Fue muy bonita Duró varios años Pero después Por motivos personales Y musicales También un poco Decidí Dejar la agrupación Y dedicarme A la cantauctoría De la música Eso me La verdad que Fue una decisión Un poquito difícil Pero a la larga Ha sido muy importante Porque me ha permitido También Mucha autonomía Mi independencia En términos de composición En términos de gestión Fue un paso Que bueno También es difícil Porque claro Estás solo Se acaban los ensayos Un poco Con la banda Con el grupo Amigo Pero Desde el 2017 Más o menos Que tomé esta determinación He estado Un poquito logrando Cosas que creo Que para mí Han sido más importantes Como es trabajar Con sellos discográficos Tener también Tener un poquito De guía De producción musical Identificarme más Con mi composición Con las canciones Que yo quiero hacer Un poquito Pensando en la banda Porque eso es un poco complicado Porque cuando estás con banda Tú llegas con una idea Y de repente Se diluye Por distintos motivos Acá yo canto Lo que yo quiero Por decirlo así Lo que a mí me gusta Entonces me he ido conciliando Poco a poco En mi estilo Y digamos En lo que yo quiero Seguir proyectando Como músico Digamos a futuro Descubrí En tu universo El mío Y pensé No todo está perdido Dibujé Tu cara En mis latidos Y toqué Tu alma Tu alma Y se fue La vida Entre tus manos Y entendí Tu duelo No ha pasado Y el color De tus mejores años Y toqué Tu alma 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 yo me podría me gustaría compartir un poco algún tipo de consejo muy humildemente la verdad yo soy un músico que en el fondo a mí me mueve la música probablemente tal al principio yo sé que algunos cuando estamos recién haciendo música como que tenemos un poco de esa de esas ganas del estrellato del rock star de todo eso que sí es válido pero en el fondo yo creo que desvía la verdadera vocación y el verdadero sentimiento que tiene que hacer uno por la música yo personalmente tengo como consigna no claudicar tengo como consigna como se llama no rendirme digamos y seguir mi trabajo musical hasta que hasta que pueda eso a mí me digamos me ha hecho tener situaciones muy de mucha de mucha plenitud de mucha felicidad eso es algo personal hay músicos que tienen que tienen otras metas pero en mi caso yo aconsejo siempre el no claudicar seguir para adelante con todo pero siempre tratar de buscar identificarse tener un conocimiento propio primero como músico y lo que tú quieres entregar en definitiva hoy día la industria está muy complicada producto de que se están escuchando muchas cosas que para muchos músicos no tienen mucho contenido son muy banales entonces también es ese aspecto más que nada lo que yo puedo criticar en ese aspecto es que no sólo le hacen daño a la música sino también le hacen daño a la persona que escucha porque la persona que escucha algo banal no le hace pensar no le hace tener cosas creativas entonces se va generando un circuito hay una digamos un bulo que yo creo que no le no le no le ayuda a nadie yo estoy por una música más de contenido por una música un poco de de tener un enriquecimiento melódico y armónico interesante para el que escucha también de manera de que de que por ahí a veces podemos tener algún tipo de recompensa en términos de que alguien se puede inspirar un poco y decir mira aquí hay personas que están luchando por mantener los mínimos los mínimos de musicales y yo creo que hay una lucha que tenemos que mantener ahí eso es un poco lo que podría aconsejar sobre todo no claudicar hermano estar ahí y darle darle con todo siempre tu poder no te podrá salvar y Chúa, 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 No tengas miedo, hoy seré mortal No voy a lograr, se abrirán las puertas poder caminar No tengas miedo, no nos ganarán, no nos pisarán Nace una nueva conciencia y la verdad No tenemos que subestimar cuando hacemos canciones La música tiene un poder muy importante a mi juicio Y no solo el mío, sino que de mucha gente El poder de la música, si vemos históricamente Ha cambiado sistemas sociales, ha cambiado mentalidades Como muchas tendencias, muchos estilos musicales Que han permitido que la gente reaccione En mi país, sin ir más lejos Toda la trayectoria de Víctor Jara Toda la trayectoria de Violeta Parra Que de alguna manera, más adelante Han ido incurriendo en un poder Súper de conciencia social Hay mucha gente que dice Que Víctor Jara con una guitarra Es más peligroso que alguien con un arma Entonces, pensando positivamente Y ese poder que nosotros tenemos Tenemos que hacernos responsables de eso Sobre todo los artistas que A lo mejor son mucho más conocidos Nosotros participamos en un medio todavía muy underground Pero el músico que tiene la posibilidad De tener muchas más escuchas Que tenga esa responsabilidad Que no componga cosas que pueden perjudicar a una sociedad No hay que subestimar el poder de la música Que puede ser infinito Bueno, quiero también comentar Que llevo ya prácticamente Voy a cumplir 12 años acá en Barcelona Desde el año 1 que estoy aquí He tenido una recepción musical La verdad que bastante buena Yo me vine de Chile un poco Porque con las condiciones que estaba yo ya Digamos, con mucho trabajo Todo eso No pude, digamos, desarrollarme musicalmente En cambio, acá en Barcelona Lo pude hacer Yo creo que principalmente Porque acá el artista En general En general es mucho más valorado Que por lo menos que en Chile Yo me di cuenta Mis primeras incursiones en el metro En los trenes Que acá mucha gente te agradecía Mucha gente Te valoraba ese trabajo Y que no lo debían Como un artista mendigando Sino que al contrario Siempre muchos comentarios de apoyo Y de admiración A levantarte todos los días A ir a tocar al tren A ir a tocar a la calle Entonces Y luego Esa es una primera generación de contacto Si tú tienes aquí contactos Empezar a generando así Sin subestimar ningún trabajo musical Lo más probable Es que te vayas Encontrando Con diferentes músicos Y que te van diciendo Mira Aquí esto Aquí esto Y hoy en día Tengo la suerte De estar De haber participado En varios proyectos Independiente de mi proyecto Como cantautor Yo tengo Estoy participando En una banda de funk De versiones de funk Que son los Crabtons Que es una familia Muy muy Que yo quiero mucho Que en principio Era el único chileno Eran todos catalanes Ahora Metimos ahí De contrabando A otro partner chileno Entonces Pero ellos Nos dieron una super bienvenida Pero tiene que ver Un poco con una actitud Que viene uno acá A hacer música Que tiene que venir Con una mente muy amplia Y con mucha predisposición De ir pasando Etapa a etapa Y hoy en día Tengo la suerte De vivir de la música Tengo la suerte De que independiente Hay temporadas Mayores o menores Con estos dos proyectos Y alguna otra cosa Más por ahí Puedo vivir de la música Pero significa No sobrevivir Sino vivir Con un sueldo digno Dependiendo De las necesidades Obviamente Pero Pero yo creo que Es recomendable De todas maneras Hacer una prueba Atreverse Atreverse A dar un paso Porque aquí Yo personalmente Barcelona Me he recibido Con las puertas abiertas Tengo un hijo Que es catalán Estoy haciendo mi vida Acá Tengo emprendimientos Y musicalmente Me siento en este momento Muy satisfecho Muy realizado Bueno Mi último proyecto Que está Que le hemos ido sacando De a poco Es mi nuevo trabajo Que se llama Revolución Es un disco Que tiene dos vertientes De inspiración Que primero Es una revolución interna Que yo he tenido Como artista Y luego también También tiene que ver Un poco Con la última revolución En Chile De hecho el single Miguel y la revolución Habla de De un estudiante Que perdió la vida En las Digamos En las En las protestas Y luego La El otro Los otros temas Tienen que ver Con revoluciones internas Emocionales Que he podido tener En estos años Entonces Ahora Hemos lanzado Los tres primeros singles Pero Ahora Un poquito En 17 de febrero Ya lanzamos Bajo El sello Slide Up Record Lanzamos El Revolución El resto del disco El LP completo En todas las plataformas Así que Nada Muy ilusionado Porque Como se llama Nada Estamos pronto A ir a Chile También En algún tiempo más A hacer algún concierto Allá A mostrar La música Y Y nada La verdad Que Tengo que decir Que ha sido una experiencia Muy bonita Este último trabajo Tanto en términos De realizaciones De videos El tema de estudio Toda la producción Musical De Michael Vázquez El tema De masterización Y todo el apoyo Que he recibido Acá la verdad Que ha sido Impagable Ese es el próximo De Felipo Urtubia Revolución A partir del 17 De De febrero En todas las Más importantes Plataformas Que son muchas Uno dice Un dos o tres Pero son muchas Y también A través de Canales de YouTube Y todo eso Así que invito A Nada A entrar A los perfiles A mi perfil De Instagram O de YouTube A través también De De otros canales Para ver el trabajo Y disfrutar De De Mi arte Creativo Acá en Barcelona